¿Me podrías decir que se celebra este 16 de septiembre? El 16 de septiembre se celebra el inicio de la independencia, que fue en 1810. ¿El día de la independencia? El día de la independencia. La independencia de México. La independencia de México. ¿Nos podrías decir cuáles son los tres personajes de la independencia que más recuerdas? Hidalgo, Allende y Morelos. Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pobón y la corregidora. Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pobón y Iturbide. Ahora que me lo han dicho, recuerdo de Hidalgo, Morelos, no sé, iba a decir Zapata, pero ese no es. Morelos, José Quintana, Ortiz y todos los tres, ¿no? Morelos, este, claro, el padre de la patria. Vicente Guerrero, Allende y Hidalgo. Miguel Hidalgo, nada más. ¿Conoces la fecha de culminación de la independencia? Ah, en 1810. En 1200 y pico. No, no lo recuerdo. No, no me acuerdo. 21 de septiembre de 1821. Perdóname, sé que... Es que sé que Iturbide tuvo que ver y a partir de ahí se consumó el imperio, que falló, el primer imperio. Ya después fue la constitución. Después de la constitución hubieron varias batallas entre liberales conservadores, las siete leyes constitucionales, etcétera, etcétera, hasta que ya llegó, digamos... Bueno, llegamos ya con la del 56 o del 56, no me acuerdo.